Así que no pares de bailar 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 Así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Báilame el exótico pa' verte A mí me gusta como tú bailas Y yo ya soy exótico A ti te gusta como yo lo hago Y yo ya, que lo controles Como tú bailas Y yo ya soy exótico A ti te gusta como yo lo hago Y yo eso es lógico Así que no pares de bailar Así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Báilame el exótico pa' verte Así que no pares de bailar Así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Báilame el exótico pa' verte Báilame el exótico pa' verte Báilame el exótico pa' verte Así que no pares de bailar Así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Báilame el exótico pa' verte 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 Que no pare, sigue el ritmo mafiosa Esta noche yo te haré mi esposa Y luego en la cama te abres como mariposa Porque tú sabes que yo ando por ahí Mangándolos culo, mangándolos ahí Si tienes modem, pues activa tu Wi-Fi Que está sonando en el día y en la night A mí me gusta como tú bailas Michael Jackson, eso rico A ti te gusta como yo lo hago Tengo el flow, eso es lógico A mí me gusta como tú bailas Michael Jackson, eso rico A ti te gusta como yo lo hago Tengo el flow, eso es lógico A mí me gusta como tú bailas Así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Báilame el exótico pa' verte Así que no pares de bailar Así que no pares de moverte Yo sé que esto a ti te va a gustar Báilame el exótico pa' verte Michael Jackson, eso rico Yo, yo, yo Yo, yo El Roby Car, baby Yo, 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 DJ Yo, 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 DJ Yo, 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 DJ Yo, 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 DJ Música Chocuana punto com DJ Brian en los controles